La Paso Rolando Fumando por la cuadra Es un bando La clica en la troca Siempre me miran quemando Ojos, bielo Me dicen el diablo Es porque soy un cabrón Que ahora me ven rapeando Houston, Texas Sur, este es mi barrio Haceme serio Que aquí no andamos jugando Se respeta si llegas A cumplir con las reglas Escribiéndome estos versos Terminando con cualquiera Voy a aprender Un gallito Y volar Asomándome por la ventana Lo lejos se ve placo Se limpala cuando pasa Rines con las puntas Arriba unas damas Pasar buena la noche Derechito a su casa No tranzas, no avanzas Yo sí crecí en el barrio Escribo lo vivo No ocupo usar diccionario Yo solo se los digo También se los demuestro Una rima Al malandra Si hasta corridos Tengo Voy a aprender un gallito Voy a aprender un gallito Y volar Y volar Y volar Y volar